Y pasó la semifinal de Copa Libertadores de América, partido de ida, resultado cerrado y final abierto, empate 0 a 0 de un Boca Juniors que tuvo alguna chance sobre el final para llevarse la victoria, un primer tiempo donde el equipo de Palmeiras tuvo más la pelota pero evidentemente generaron pocas situaciones de peligro. El empate está bien y el partido está abierto. En conferencia de prensa lo analizaba de esta manera el entrenador Jorge Almirón acompañado por Nicolás Figal. Hola, buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a esta conferencia de prensa. Bien. Ahora sí. Jorge, estamos acá a fondo, estamos en vivo para el show de Boca. Bueno, te quiero preguntar, sensación del partido, qué te pareció, qué van a hacer estos primeros 90 minutos y te quiero preguntar también por la salida de Valentín Marco porque, bueno, nos sorprendió a todos. Buenas noches. Bueno, las sensaciones son encontradas, son difíciles de describir porque el equipo es un gran partido, como contra un gran rival. Por eso protagonizaron los últimos torneos de Copa Libertadores. El equipo fue complicado en el día de inicio, ellos cambiaron el parado seguramente, no se dieron cuenta de eso. Ellos no jugaron con un 9, jugaron con dos extremos y jugó Beigas de 9 tirado atrás. Entonces se obliga a... Bueno, los dos 9 nuestros hicieron un trabajo enorme, los volantes también. Los centrales no tenían referencia, entonces se complicó un poco ahí. Pero bueno, los ajustaron cada jugador, los jugadores se ajustaron dentro de la cancha. Y bueno, nos paramos bien, defendimos, recuperamos rápido la pelota. Cuando la metían en el medio, ahí tuvimos varias veces transiciones como para hacer daño. En el primer tiempo fue así, el segundo tiempo fue similar, tuvimos chances claras y ellos prácticamente no... Un equipo muy ofensivo, con jugadores muy rápidos, no nos llegaron, no nos generaron tanto y... Creo que en el balance fuimos superiores, me decimos ganar, cuando no hubo una referencia mínima, pero... Pero tuvimos chances claras, así que bueno, hicimos un gran partido, yo estoy conforme con lo que hicieron los jugadores. De Valco en el primer tiempo le metió un realizazo en la... Cae ahí, le metió un realizazo en la cabeza. Hice un degaste enorme y Hanson viene también a hacer goles, así que... Era un momento para que por ahí refrescara, teníamos 2-9. Ya Hanson fue un poco mal en la zona del delantero y bueno, también para equiparar en el medio. Paul se leó cansado también, entonces los cambios... En algún momento debíamos refrescar piernas, creo que Hanson también entró bien. Dalilo tuvo un chance, Cavani también, entonces... Creo que bueno, era solamente para refrescar y seguir atacando. Por favor, una sola pregunta por medio, gracias. Hola Jorge, acá atrás está tu dinero para Tic Esports. ¿Qué mensaje le das al hincha que vino el nuevo Morera? Alentó y esperaba que el equipo se lleve un triunfo. ¿Qué mensaje le das para la regalcha? Bueno, el equipo, la gente creo que vio el esfuerzo que hizo, generamos situaciones, todo el partido apoyando, una verdad increíble lo que se vive hoy. El equipo se entregó, fomos contra un gran rival, este equipo lleva mucho tiempo jugando juntos, prácticamente protagoniza a todos los que juegan y bueno, tienen grandes jugadores. Así que el equipo estuvo, hizo un gran partido, mereció ganar y bueno, tenemos que prepararnos para la revancha, como un semifinal y todos los partidos los rivales son complicados y este es muy duro. Así que el equipo terminó entero, a ver, molesto porque no se pudo ganar, porque hizo un gran desgaste físico, hicimos todo como para ganar el partido y bueno, no se pudo. Así que está abierta la alcance y vamos por todo allá, que estamos a un paso de la final. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Jamil Arcos para Cadenas San Eiste. Te quiero preguntar por otra salida que se lo vio con hielo, que es el capitán de Boca. ¿Cómo está Rojo? Si lo ves que puede llegar para tanto el Superclásico como la Vuelta en Brasil. Bueno, muy prematuro, le molestó un poco el cansancio también, se hará un estudio, yo creo que no es nada grave, pero bueno, por precaución me avisó como para salir y bueno, tenemos partido el domingo, veremos cómo se recupera, veremos el estudio que sale y para el jueves que viene, yo creo que va a estar. Jorge, Lisboa, buenas noches. Estamos en vivo para Boca de Selección con el monstruo Correo del Plata. Jorge, lo has dicho varias veces, pero a esta altura, ¿te preocupa la falta del gol del equipo? Que tus delanteros no conviertan, de manera esporada, pero que no conviertan tus delanteros. Adríncula es el goleador de Boca en esta Copa de los Alcadores, ¿no? Bueno, ¿qué te puedo decir? Hoy generamos varias. La verdad que hicieron un gran partido los delanteros. Acaban, hicieron un gran partido, un gran desgaste, él también hicieron mucho trabajo para el equipo y tuvieron situaciones. Así que, bueno, está abierta la posibilidad para el jueves que viene. Vieron para el domingo, el clásico, y después veremos para el próximo jueves. Hicieron un gran partido y creo que se quedan los del equipo y los jugadores quedaron con esta situación. Así que llegamos de la misma manera ya para si se puede llegar a abrir. Son partidos muy cerrados, en el final de Copa de Libertadores, normalmente no hay muchos goles. Así que, bueno, el equipo fue muy sólido y prácticamente no nos llegaron. Un equipo de grandes jugadores, no nos llegaron y nosotros tuvimos chance. Así que, bueno, ahora descansar, recuperarse, que es el domingo. Es un partido importante también. Obviamente que los delanteros necesitan el gol, pero bueno, están cada vez más cerca. Hoy hicieron un gran partido todo. ¿Por qué, Nicolás? Estamos en vivo para Dispor Radio. La pregunta es para Nico. Hicieron un gran esfuerzo, merecieron llevarse la victoria hoy. Y como recién marcaba el técnico, el domingo tienen un superclásico. Ni más ni menos, en la Omonera y con toda la gente. ¿Qué tan importante es este partido desde lo anímico y desde lo grupal para afrontar el partido del jueves ante Palmeiras? Hola, buenas noches. No, bueno, sabemos lo que es jugar un superclásico para nosotros, para cualquier jugador. El domingo tenemos un muy duro partido que intentaremos ganar. Así que nada, ojalá que le podamos dar una alegría a la gente y encarar el partido de los jueves de la mejor manera. Pero primero sabemos que tenemos un partido muy complicado con River y intentaremos ganar. Jorge, acá, buenas noches, buenas noches para los dos. Jorge, la pregunta para vos. Para el Gonzalo Zulico del Día de Olé. Jorge, recién dijiste que estamos a un paso de la final. Te quiero preguntar si vos, en el trayecto que lleva el equipo, sobre todo en los últimos partidos, ves una evolución, un crecimiento constante a llegar al día de hoy, o si el partido de hoy y el dominio frente a un gran error como Palmeiras fue un hecho más aislado. Bueno, cada partido es diferente. Nos preparamos para el partido que sigue. Creo que somos, que un buen partido nos pudimos ganar, pero llegar a ser en final y ser un equipo sólido que no te partiene al arco y generar varias situaciones de gol. Es importante, un partido cerrado, el equipo fue sólido hoy y allá va a ser así. Damos un gol, un gol lo podemos hacer porque lo vamos a generar y el equipo tratará de ser sólido como hoy. Pero bueno, primero el partido domingo, que es obviamente importante ahora. Veremos cómo se recuperan todos, el equipo que armamos para ganar acá en casa, el domingo y bueno, preparamos para el jueves. Pero bueno, las sensaciones son de fortaleza. El grupo está muy bien, fue un gran desgaste hoy. Nos quedamos ahí con una sensación de bronca por no poder haber ganado, porque generamos las situaciones. Así que bueno, el equipo fue evolucionando, pero cada partido es diferente. Así que el de domingo va a ser totalmente diferente y bueno, primero a recuperar físicamente a todos. ¿Por qué qué tal? Estamos a cambio para Radio La Red. Se viene River, recién decías que vas a preparar el partido a partir de mañana. ¿Existe la posibilidad, evaluás que algunos de los que hoy jugaron estén desde el arranque también con River? O por cómo se dio el resultado y por cómo se va a dar la vuelta, ¿crees que lo más oportuno es rotar? Depende de la parte física, porque es un gran desgaste. Físicamente el equipo corrió mucho, muchísimo. Así que veremos cómo se recupera mañana. Obviamente, si le pregunto a los jugadores van a querer jugar todos. Ahí evaluaremos cómo están, porque es un gran desgaste y queda muy poco tiempo. Así que veremos a partir de mañana con tranquilidad cómo están y bueno, también cuidarlos. Porque no hay la idea de que jueguen todos y después se lastimen y los pierden para el juego. Entonces veremos qué es lo mejor para conformar un gran equipo y poder ganar aquí en casa. Ganar en casa y después ir a jugar el pase a la final a ver si el equipo está muy bien, los muchachos están con muchas ganas. Todo le ha tocado jugar y lo han hecho bien, así que bueno, al que le toque jugar va a representar muy bien el equipo. Jorge, Nicolás, buenas noches. Estamos en vivo por Radio Mitres. Una pregunta para Nico. Sabemos de lo que implica jugar en la moneda, lo que implica jugar como local. Vos ya tenés un rodaje, ya tenés experiencia. ¿Cambia mucho el contexto? O mejor dicho, ¿cómo va a ser ir a Brasil? ¿Va a tener que Boca adoptar otra postura o la postura va a ser la misma de intentar ir a buscar el resultado y llevarse a la serie? No, bueno, como dijo Jorge, sabemos que contamos con jugadores de experiencia, muy buenos jugadores y sabemos que vamos a ir a ganar. Estamos a un gol, ellos también dan un gol, así que va a ser una linda final, una linda semifinal. Nosotros tenemos la ilusión intacta y nos vamos con mucha confianza porque, como dijo Jorge, el equipo es todo muy sólido. Tengo chances, así como, te repito, vamos a ir con la ilusión intacta y estamos muy bien. Nicolás, Jorge, ¿cómo están? Buenas noches, mi fregoso y para Mundo Boca Radio. La pregunta es para Jorge. Recién el técnico de Palmeiras señaló que las situaciones de gol de Boca fueron más por error en ello, o en la salida, que por el juego de Boca. Quería saber qué opinabas con respecto a esta declaración, si es cierto. Porque en realidad, sobre todo en el primer tiempo, en los últimos 20 minutos, la verdad que le tocó bastante a Palmeiras. Y la verdad que generó muchas situaciones. Pero bueno, quería saber si opinabas lo mismo. Bueno, lo que opinaba no me interesa mucho. Yo vi un partido diferente, un partido fuerte que hizo el equipo. Una jugada que tuvo el color que fue muy buena al primer tiempo. Porque no sé cuántos toques vimos para llegar a la situación de gol. No fue ningún error provocado. Y si es un error provocado, es porque el equipo presionó bien. Entonces, bueno, vamos a jugar en la semifinal allá. El técnico le habla mucho también, es conflictivo. Es un buen entrenador. Tiene muy buenos jugadores. Pero va a ser una semifinal muy fuerte. Nosotros somos un equipo que también tenemos hombres. Y como ustedes están acostumbrados a jugar en cancha difíciles. Bueno, estaremos preparados para todo. Buenas noches para ambos. Mariana Castillo Navarro para 90.7. Sonido de uno de la Red Plata. Preguntarle al Mirón, ¿cómo maneja la ansiedad? Porque falta muy poco para llegar a esta final de Copa Libertadores. Que no se obtiene desde el año 2007. Hace muchos años que no gana la Copa Juniors. ¿Cómo lo maneja usted? Porque es imposible no pensar que están tan cerca. ¿Cómo lo van manejando día a día con sus dirigidos? Y usted mismo con el cuerpo técnico. Muchas gracias, don Mirón. Gracias, Miguel. No, con mucha tranquilidad. Los jugadores transmiten eso. El equipo, el grupo transmite eso. Hay jugadores que ya llevan mucho tiempo en el club. Es una instancia fútbol importante para todos. Llegamos muy preparados con mucho deseo de jugar a la final. Así que, bueno, los mensajes hoy lo denunciaron. Nos quedamos ahí muy cerca de ganar el partido. Y el equipo demostró que se entregó totalmente. Creo que la gente se va con el sabor amargo porque no pudimos ganar. No sacamos la ventaja que merecía el equipo. Hizo mérito para hacerlo. Así que, bueno, la ansiedad... No la tengo, no la siento. No la percibo así porque el equipo está preparado para lo que sigue. ¿Qué tal? Buenas noches. La pregunta es para vos, Mito. Eduardo Martínez de la agencia TELAM. Se habla que posiblemente tengan otro adversario aparte de Palmeiras. El próximo que es el campo de juego, el set sintético. Quisiera saber si ya tuviste experiencia en él jugando alguna vez. Y sé que Boca va a practicar en el set sintético acá y seguramente allá. ¿Pensás que puede ser un adversario, a lo mejor un fantasma imprevisto jugar en un set diferente al que se juega? Mira, no lo hemos pensado, sinceramente. Sabemos que ellos son fuertes allá. Pero nada, iremos a jugar una final final. Creo que hay jugadores, como te digo, de experiencia. Yo personalmente he jugado un sintético en otra liga, que es la MLS. Bueno, sabemos que es otro pique. Pero bueno, como te digo, hay jugadores de experiencia que saben jugar en esta clase de partidos y atendremos en cuenta. Jorge, Nicolás, aquí estamos en vivo para Boca es Boca. Bueno, la pregunta para Jorge. Jorge, ¿crees que el equipo fue de menor a mayor? Y te ves jugando la final en Río de Janeiro. Sí, justamente eso. Creo que cada partida lo afrontamos como podía. Hoy, como te dije, como mencioné en el inicio, era difícil porque yo no te daba referencia. Juegan con dos extremos. Siempre jugaban con Ronnie de 9 y Arthur por izquierda y en un extremo por derecha. Hoy no les son así. Entonces sostenían la línea de 4 y consumaban un volante más en el medio. Y bueno, la mitad de la cancha y los delanteros. Y bueno, el equipo general sostuvo eso y no se notó. No sé si después no notaron, pero es difícil cuando no te dan referencia. Yo podía haber cambiado y jugar con la línea de 5, pero yo iba a hacer jugar a Ronnie con un central nuestro y era mucho riesgo porque no jugó el rápido. Entonces iba a hacer otra vez duelo en toda la cancha y no podés perder. Creo que hicimos un partido inteligente, sólido, con mucho desgaste. Y así generamos la situación de gol. Así que bueno, estamos muy fuertes. La verdad que estamos muy fuertes. Muy fuertes para lo que sigue. El domingo tenemos que prepararnos para ganar. Es súper clásico. La gente siempre viene a la cancha esperando ganar. Y bueno, pasándose partidos ya pensaremos en el juego. Y ahora, aunque los mutantes se recuperen y la fe está intacta, podemos pasar a la final. Hay muchas maneras de pasar. Podemos hacer un partido brillante y quedará fuerte. Podemos hacer un partido duro, sólido, fuerte y pasar. Así que este equipo también se ha caracterizado por pasar de diferente manera. Y todas son válidas. Y bueno, nos prepararemos para llegar a la final. Jorge, acá. ¿Qué tal? Buenas noches. María Cabarela para el equipo de Insalta. Te quiero consultar. Recién decías que quizás hagas una rotación de acuerdo a lo que veas de tus jugadores. Cómo terminaron. Digo, ¿cuál es tu prioridad en la cabeza? De acuerdo a lo que tenés por jugar. Ya sea el clásico o la semifinal de la Copa del Brasil. Bueno, no vale mucho mi prioridad. La gente va a pedir ganas de domingo. Eso lo tengo muy claro. Así que lo que yo priorice lo tendré que evaluar bien con los jugadores. Lo importante es el domingo. Ahora, como ganar domingo en casa. Es súper clásico el partido que jugamos. Como que me tocó jugar a mí en la cancha River. Todos sabemos que fue un robo. Que ni siquiera fue visto en el bar nuevamente. Es una situación que es bastante difícil de aceptar. Pero bueno, ya fue hace mucho. Pero eso lo tenemos pendiente cada vez. Así que esperamos ganar el partido. Última pregunta. Hola Jorge, buenas noches. Santiago Aster para Pacián Azul Leoro. Quería preguntarte sobre... ¿Qué buscaste con la entrada del Chambito Soallo? Los últimos 5 o 10 minutos. En la salida de X Fernández que jugó un primer partido. Sí. X jugó un partido así. Estaba muy cansado. Pol estaba cansado. Y también jugó muy... Acordate que ellos, como te decía recién. No jugaban con un centro delantero. Jugaban con dos extremos. Los tenían los laterales nuestros. Los dos centrales no tenían restrenos. Entonces los volantes tuvieron que correr muchísimo. De desgastar los volantes y los delanteros muchísimo. X estaba muy cansado. Tenía a Darío, a Cavani, a Hanson. Y Ceballos por el lado derecho. La verdad que... Bueno, porque tal vez le falta un poco de tiempo. Pero bueno, estábamos ajustados. En la mitad de la cancha estábamos muy bien. Estábamos recuperando rápido y sigue atacando. Y al final estaba acá en Zabekis. Por eso Ceballos entró para llegar a desbordar. Y al centro. Y en el aire tenía Cavani, Benedetto y Hanson. Muy buenas noches. Gracias a todos. Gracias a Jorge. Gracias por estar aquí.